Gloria al Señor Jesús, Gloria al Abba Padre, Gloria al Espíritu Santo de Dios, un solo Dios en esta preciosa y santa tarde, que todo lo que respira al Abel Grande Jehová, Dios bendiga sus vidas en cuerpo, alma y espíritu, todos los que se conectan por el canal de YouTube, por todas las redes sociales en esta hora, la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo repose en sus corazones, en nuestros corazones en esta hora, hoy para la gloria y honra del Padre, Hijo Espíritu Santo de Dios, traemos un mensaje y unas revelaciones proféticas que el Padre ha revelado, a mi vida, siempre para la gloria y honra de su nombre, bendito sea Jesús, este mensaje le hemos colocado, porque así el Padre lo ha estado revelando, ha dicho el Señor, la iglesia no está lista, bendito y alabado sea el Señor Jesús, y para eso yo quiero que usted, en esta hora abra su Biblia, sus Sagradas Escrituras, en el Salmo 145, verso 18 al 20, y segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8 al 16, alabado sea el Abapadre, en esta hora, vamos a leer estos versos que el Padre ha revelado en mi vida, y quiero compartir con ustedes, para que usted, bendito sea Jesús, vaya entendiendo lo que el Padre ha revelado en mi vida, y quiero compartir con todos ustedes, para que sea usted sometiéndolo a discernimiento, recuerda que la gloria solamente es del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, leemos su santa y bendita palabra, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios, el Señor está cerca de todos los que lo buscan, de los que lo buscan sinceramente, cumple los deseos, de los que lo respetan, escucha sus peticiones de ayuda y los salva, el Señor protege a todos los que lo aman, pero destruirá a los perversos, nos vamos ahora con, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8 al 16, nos dice lo siguiente, el prefacio, en esta versión, no sé en la suya que dice, bendito sea Jesús, pero en esta versión que yo voy a leer, dice Jesús regresará, nuestro Señor y Salvador Jesucristo regresará, el verso 8 hasta el verso 16 rápidamente para entrar en la revelación, no ignoren esto, amados hermanos, para el Señor un día es como mil años y mil años son como un día, no es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió, como piensa la gente, lo que pasa es que Dios es paciente, abra bien sus oídos en esta hora y escuche la palabra del Señor, lo que pasa es que Dios es paciente porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar, verso 10, el día en que el Señor regrese lo hará de sorpresa como un ladrón, el cielo desaparecerá con un sonido muy fuerte y todo lo que hay en él será destruido con fuego, la tierra y todas las obras que hay en ella quedarán expuestas ante Dios, todo será destruido, por lo tanto piensen qué clase de persona deben ser y vivan una vida dedicada a servir a Dios, esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible para que llegue pronto, en ese momento el cielo será destruido con fuego y todo lo que hay en él será consumido por el calor, estamos esperando el nuevo cielo y la nueva tierra que Dios nos prometió donde se practica la justicia, verso 14, estimados hermanos, ya que están esperando que eso suceda, asegúrense de que su vida esté libre de pecado y busquen la paz con Dios, consideren la paciencia de nuestro Señor como una oportunidad para obtener la salvación, esto es lo mismo que les ha escrito nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio, Pablo escribe sobre estos temas en todas sus cartas, pero a veces hay en ella cosas difíciles de entender, los ignorantes y los débiles en la fe cambian, escuche bien, el significado de las enseñanzas de Pablo y de las otras escrituras, causando así su propia destrucción, hasta aquí esta palabra que el Padre ha revelado a mi vida para hoy impartir, comenzar esta revelación, siento que el mensaje está un poco largo, bendito sea Jesús, pero tengo que hablar todo lo que el Padre ya viene diciéndome desde la madrugada, desde ayer y hoy en la madrugada, alabándose al Santo de Israel, el Señor ha dicho lo siguiente, recuerden que es Él quien conoce y escudriña, los pensamientos y corazones, ¿sí? Y Él me ha hablado de los insensatos, me ha hablado de la iglesia en general, y me ha hablado de los que siguen practicando brujería y santería, alabado sea el Señor Jesucristo en esta hora, y dice lo siguiente el Señor, los insensatos no tienen en cuenta a Dios, ellos dicen, Él revela esto a mi vida, lo que ellos hablan y dicen, comamos y bebamos, la vida es corta, disfrutémosla, ellos, ellos dicen, ellos pretenden conocer a Dios, su presencia nos cae pesada, esto es lo que el Padre revela a mi vida de lo que ellos hablan, en secreto, bendito sea Jesús, son raros, y creen llevar una vida mejor o distinta, se creen santos, ¿sí? Veremos si les ayuda a Dios, o lo libra de nosotros, lo siguiente que me dice el Padre a través de su Santo Espíritu, la iglesia no está lista, y me dice, tienen sus pensamientos en las riquezas de este mundo, y los que practican brujería, siguen preparando sus tabacos, sus caracoles, esto era lo que yo veía en el espíritu, a ver, escúchase bien, ¿qué le dice su Dios falso? Para buscar derribar, para buscar, ellos en su ignorancia, para buscar derribar al que Dios trae, con mensaje en su contra, gloria sea el Señor Jesús, obteniendo, solo un rotundo fracaso, porque Jehová, Jehová Dios eterno, el Amado Padre, no va a dejar a sus siervos, en manos de ellos, alabado sea el Santo, nombre del Señor en esta hora, ¿sí? El que tiene el Espíritu Santo, conoce todas las cosas, y nada les oculto, porque Jehová, bendito sea Jesús, nada hará Jehová, nada hará Jehová Dios, sin revelárselo a sus siervos, los profetas, porque Él ama, a sus profetas, bendito sea Jesús, ¿sí? Él es el que lo sostiene, es el que le da el pan de cada día, Él es el que los viste, el que le da techo, bendito sea Jesús, ¿sí? Entonces, esto revelaba el Padre, a través de su Santo Espíritu, a mi vida, lo que ellos piensan, lo que ellos hablan, el secreto, me permitía oír, alabado sea el Santo de Israel, lo que ellos están hablando, su convite, su plan, lo que ellos piensan, bendito sea Jesús, por eso inicié este mensaje, con estas dos poderosas palabras, donde creen que Jesús no regresará, donde dicen que todo esto es un cuento, que nada pasará, bendito sea Jesús en esta hora, ¿sí? Y Dios vendrá a darle el pago, bendito sea Jesús, a los perversos, ¿sí? Porque ya está en ese tiempo. Ahora, me dijo lo siguiente, no me voy a retractar, hija amada, y me mostraba la misma imagen, la escoba, barriendo las naciones, en estos días, yo publiqué, para gloria y honra del Señor, un mensaje, que hablaba de una semana decisiva, porque eso me lo reveló el Padre, a través de su Santo Espíritu, por eso lo hablé, y luego que me dijo eso, él hizo un rotundo silencio, y no habló nada más a mi vida, yo solamente esperando que él hablara, llorando, bendito sea Jesús, esperando que él hablara un mensaje, porque recuerde, que sus siervos, alabados sea el Santo de Israel, hablan cuando el Padre habla, no puede hablar por cuenta propia, bendito sea Jesús, y yo me dije, Señor, quizás tú esperas, que tu pueblo se arrepienta, para eso es esta semana, quizás tú esperas Señor, que cambien sus corazones, que vuelvan a ti, que dejen de pisar tu ley, esto era lo que yo le decía al Padre, y continuaba este rotundo silencio, y no me decía nada, luego, bendito sea Jesús, en estos dos días, en la madrugada, sigo orando, y es cuando me habla, de que la iglesia no está lista, hija, me dice, y, le digo que, ¿por qué pasa esto? ¿por qué el Padre me revela, de que la iglesia no está lista? Porque el amor al dinero, es la raíz de todos los males, por este anhelo, lo dice la palabra del Señor, se han apartado de la fe, y se han punzado el corazón, con muchos dolores, esto es lo que nos habla, primero de Timoteo, capítulo 6, verso 10, hoy te digo, muchas iglesias, se han alineado al mundo, y digo muchas, porque no puedo hablar de todas en general, sino de las que el Padre ha mostrado, sino de lo que el mensaje que el Padre está revelando, bendito sea Jesús, se han alineado al mundo, la palabra del Señor dice, el esplendor, engañador de las riquezas, y todo tipo de deleite, estrujan, y ahogan el mensaje, por lo tanto, no produce nada, según, el Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 19, vivimos tiempos, en donde todos, a usted que me está escuchando, en esta hora, que va a reproducir el video, en donde todos, deberíamos de estar velando, y orando, para que no nos pase, como las vírgenes, necias, dice la palabra del Señor, que se quedaron sin aceite, y dormidas, ya muchos, se han extraviado, se siguen extraviando, en cosas vanas, y en vanidades ilusorias, el Señor, y no es esta vez, que me lo dice, me lo ha revelado, de años, muchísimos años atrás, todos los años, en estos mismos meses, el Señor sigue mostrando, el mismo mensaje, porque no lo escucha, y el Señor, sigue hablando, de una y mil maneras, bendito sea Jesús, el Señor, está hastiado, de fiestas paganas, y fiestas, que Él, no le ha demandado, a su iglesia, fiestas, que no han sido consultadas, con el Espíritu Santo, sino que son fiestas, que han colocado, por ellos mismos, bendito sea Jesús, la iglesia, se ha entrelazado, con la impiedad, el Señor, le decía, al pueblo de Sodom y Gomorra, en el libro de Isaías, capítulo 1, verso 13 al 17, ya no aguanto, sus reuniones, de luna nueva, fiestas religiosas, días de descanso, todo esto, se me ha hecho insoportable, estoy cansado, de todo esto, cuando ustedes, alzan sus manos, hacia mí, para orar, yo me niego, a prestarles atención, ya no escucharé, su gran cantidad, de oraciones, porque ustedes, tienen las manos, manchadas, de opresión, y de violencia, limpiense, purifiquense, quiten sus maldades, de mi vista, dejen de hacer el mal, y aprendan, hacer el bien, y sean honestos, con los demás, ayuden al oprimido, escucha iglesia, hagan valer, los derechos, de los huérfanos, y defiendan, a las viudas, y si usted, se va, al evangelio de Mateo, capítulo 25, verso 31, y 46, nos habla, de los mismos, bendito sea Jesús, yo le invito, a que usted lea, el evangelio de Mateo, capítulo 25, verso 31, al 46, para gloria y honra, del Padre, y del Espíritu Santo, de Dios, vamos a buscarlo rápidamente, para, para impartirlo, para leerlo, para que usted vea, que es el mismo mensaje, tanto, en el antiguo testamento, como en el nuevo testamento, bendito sea Jesús, porque el Señor, no hace sombra de variación, es el mismo de ayer y de hoy, bendito sea Jesús, en esta hora, Mateo, capítulo 25, verso, 31, al 46, gloria, sea Jesús, en esta hora, Mateo 25, 31, al 46, nos dice, cuando venga el Hijo del Hombre, con todos sus ángeles, vendrá con gran esplendor, y se sentará, en su grandioso trono, entonces, todas las naciones, se reunirán en su presencia, el Hijo del Hombre, los separará, así, como un pastor, separa las ovejas, de las cabras, él pondrá las ovejas, a la derecha, y las cabras, a la izquierda, entonces el Rey, dirá a los que estén, a su derecha, vengan ustedes, que han sido bendecidos, por mi Padre, reciban, el reino, que ha sido preparado, para ustedes, desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre, miren, es el mismo mensaje, bendito sea Jesús, hay que ponerse a cuenta, porque tuve hambre, y ustedes me dieron, de comer, iglesia, reflexión, en esta hora, tuve sed, y me dieron, de beber, fui extranjero, y me hospedaron, gloria al Señor Jesús, no tenía ropa, y ustedes me vistieron, estuve enfermo, y me cuidaron, y estuve en la cárcel, y ni visitaron, el verso 37, entonces, los que hacen la voluntad de Dios, le preguntarán, Señor, cuando vimos, que tenías hambre, y te dimos de comer, o cuando te vimos con sed, y te dimos de beber, cuando te vimos, sin tener donde quedarte, y te invitamos a nuestra casa, o cuando, te vimos sin ropa, y te vestimos, y cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y te visitamos, entonces, el rey le responderá, les digo la verdad, cada vez que ustedes, hicieron algo, por mis hermanos, más humildes, también lo hicieron por mí, gloria, sea el Señor Jesús, pero luego le dirá, a los que estén a su izquierda, aléjense de mí, santo es el Señor, fuerte palabra, la que voy a decir, tengo que decirla, porque así lo dice su palabra, aléjense de mí, malditos, dice la palabra del Señor, no sé qué dirá en su versión, pero así lo dice acá, donde lo estoy leyendo, váyanse al fuego eterno, que está preparado, para el diablo, y sus ángeles, escúchense bien, para aquellos que dicen, bendito sea Jesús, que Jesucristo no hablaba, fuerte, fuerte, sí, porque tuve hambre, y no me dieron de beber, fui extranjero, y no me hospedaron, santo Señor, te adoramos Padre, estaba sin ropa, y no me vistieron, estuve enfermo, y en la cárcel, y no me visitaron, entonces, escúchense bien, yo lo voy a dejar hasta aquí, porque faltan, son dos versos nada más, pero escuchen, es el mismo mensaje, que se está hablando en Isaías, es el mismo mensaje, fiestas, días de descanso, fiestas religiosas, cumpleaños, porque hasta los cumpleaños, ahora se los están metiendo, en las iglesias, bendito sea Jesús, una cantidad de fiestas paganas, bendito sea Jesús, y se están olvidando, del verdadero evangelio de Jesucristo, santo es el Señor en esta hora, es el mensaje, que el Padre está revelando en mi vida, y yo tengo que impartirlo, para librar en esta hora, y sea usted discerniendo en esta hora, entonces es el mismo mensaje, ahora yo lo invito, que usted disierna, lo que yo le voy a preguntar en esta hora, y que usted analice, que usted reflexione en esta hora, puede un pueblo, festejar, bendito sea Jesús, acciones de gracia, cuando han matado, al profeta, o al hermano, en el altar, escucha bien lo que le digo, repito, puede un pueblo, festejar, acciones de gracias, cuando han matado al profeta, o al hermano, en el altar, puede un pueblo, festejar, una fiesta pagana, en medio de juicios de Dios, aún sabiendo todo lo que están presentando a las naciones, que son los juicios de Dios a las naciones, y el pueblo sigue festejando los mismos rituales, las mismas fiestas patronales, las mismas fiestas paganas, o sea, como si no estuviese pasando nada, bendito sea Jesús, yo lo invito a que usted reflexione en esta hora, yo lo invito a que usted reflexione, si, que dice la ley, sobre las acciones de gracias, en Levítico capítulo 22, verso 29, cuando ofrezcas un sacrificio, de acción de gracias, a Dios, lo harán de una forma tal, que ustedes sean aceptados, si hay juicio, en una casa de oración, si las naciones están pasando por juicio, como es que Dios va a tomar, escuche bien y abra bien sus oídos, en esta hora, y someta los discernimientos, como es que Dios va a aceptar semejante fiesta, no están siendo guiados por el Espíritu Santo, deberían de estar humillados, en obediencia a Dios, humillándose, desde el más alto rango, hasta el más pequeño, porque hay juicios en las naciones, entonces yo le invito a que usted someta discernimiento a esto, porque esto está en su palabra, y esto no lo predica, bendito sea Jesús, ¿qué fue lo que hizo Nínive, acaso no fue humillarse, usted cree que Dios va a cambiar el mensaje, por cuatro lágrimas, bendito sea Jesús, que no son de un verdadero arrepentimiento, a Dios no lo pueden burlar, a Dios no lo pueden burlar, ¿qué le han enseñado?, que se puede pecar, después de haber conocido al Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo, después de haber desconocido la verdad, pecar una y mil veces, porque tenemos un Dios que perdona, porque tenemos un Dios de misericordia, porque tenemos un abogado, hoy les digo, ese mismo Dios, del que se habla, de que es lleno de misericordia, de amor, es el mismo que trae juicio, es el mismo Dios de justicia, es el mismo Dios del cual han querido burlarse, pero Dios no puede ser burlado, ¿sí?, porque ya llegó el tiempo de juicio, y si el Padre no ha cambiado el mensaje, es porque las naciones y su iglesia no han cambiado, siguen cometiendo las mismas faltas, fíjese que Él me revelaba, por eso le dije que era un mensaje largo, y me revelaba, son muchas cosas que me ha dicho, Él me mostraba, un rostro, un animal, una zorra, bendito sea Jesús, una cabeza, y, estaba vestido con traje formal, la cabeza del animal, y el traje formal, la Biblia nos relata, del significado de la zorra, bendito sea Jesús, y es lo que en este tiempo, a muchas zorras con traje, voy a decirle así, a ellos, ellos no querían que este tiempo llegara, este tiempo de juicio, fíjense lo, Jesucristo le dijo a Herodes, díganle a esa zorra, que hoy y mañana, estará expulsando demonios, y curando enfermos, cree, que a esta zorra, les complacía, que un profeta, como Juan, llegue hoy, en este tiempo, a una de esas fiestas, bendito sea Jesús, y le diga, te es, ilícito, tener a la mujer, de tu hermano, por eso, que no están de acuerdo, con los juicios, por eso, que desde el altar, comienzan a lanzarle cosas, al profeta, para dañar, al profeta, hoy le digo, a todos los profetas, que me están escuchando, en esta hora, por este canal, bendito sea Jesús, cuídense, de las zorras, con traje, cuídense, de los herodes, y no estoy diciendo, que no asista a fiestas, usted puede asistir a fiestas, siempre con el discernimiento, y la guianza, del Espíritu Santo, de Dios, pero cuídense, de los herodes, cuídense, de estas zorras, con traje, ahora, ya para terminar, el Señor, me dijo lo siguiente, un presidente derrocado, sé quién es el presidente, pero no voy a decir, los nombres aún, estoy hablando, lo que el Padre, me ha revelado, y en su tiempo, lo diré, Ecuador, la Nación de Ecuador, el Señor, me mostraba, al volcán nuevamente, a Cotopaxis, y las tablas, de los diez mandamientos, seguidamente, de este volcán, si, sean ustedes, discerniendo, Nación de Ecuador, ¿Qué es lo que está pasando, Ecuador? Ya el Señor, había revelado, del que el volcán, Cotopaxi, expulsaría gases, y así fue, ¿sí? Igualmente, el Padre, reveló, que los volcanes, que estaban dormidos, iban a despertar, y despertaron, igualmente, igualmente, con las inundaciones, en diferentes lugares, para la gloria, y honra, del Señor, no, nosotros, con fines de lucro, para que nos den gloria, a nosotros, no, la gloria, es del Padre, Hijo, y Espíritu Santo, de Dios, un solo Dios, que todavía, revela, que todavía, toma a sus siervos, los profetas, que no se han contaminado, con baales, para hablar el mensaje, ahora, Venezuela, el Señor, me muestra, la bandera, de Venezuela, y al lado, de la bandera, está, la Virgen, del Coromoto, con una orquídea, debajo, esa, que tú llamas, patrona, de Venezuela, escúchame, Venezuela, lo que te voy a decir, esto lo mostraba, el Señor, el único Rey, el único patrón, el único dueño, de todas las naciones, se llama, Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, reflexiona, en esta hora, nación de Venezuela, si, alabado sea el Santo, en esta hora, hasta aquí, voy a dejar, este mensaje, es lo que el Padre, ha revelado a mi vida, por eso el mensaje, se llama, ha dicho el Señor, la iglesia, no está lista, todavía hay cosas, que tiene que discernir, todavía hay cosas, que debe cambiar, y que no quieren cambiar, porque no están escuchando, la voz de Dios, están haciendo, lo que quieren, y así, no se prospera, así no se avanza, cuando no se escucha, la voz del Padre, a través de su Santo Espíritu, hasta aquí, voy a dejar, estas revelaciones proféticas, este mensaje reflexivo, para las naciones, bendito sea Jesús, esperando, que sea usted, sometiéndolo a discernimiento, tomando la palabra, sigamos orando, sigamos velando, porque el mensaje, el Señor, no lo ha cambiado, esperábamos, que en este tiempo, en este transcurrir, de estos días, el Señor, cambiara el mensaje, el Señor, me dijese, hija, el pueblo, está orando, el pueblo, se está arrepintiendo, el pueblo, está cambiando, su conducta, pero no me ha dicho, nada de eso, sino que me está hablando, igualmente, de destrucción, me está hablando, de que no hay, un verdadero arrepentimiento, me está hablando, que a su voz, no la están escuchando, entonces, después, no digamos, que Dios es malo, es el pueblo, que no quiere abrir los ojos, es el pueblo, que no quiere escuchar, es el pueblo, no es Dios, es el pueblo, y a causa de la rebeldía, de la idolatría, y todo lo que está sucediendo, en las naciones, es que vienen estos juicios, porque ya están escritos, en su palabra, y todo esto, tiene que darse, porque está escrito, y porque hay una ley, que se tiene que respetar, alabado sea el santo de Israel, hasta aquí, este mensaje, para la gloria y honra, del Padre, Hijo Espíritu Santo, de Dios, un solo Dios, que Dios bendiga, sus vidas en cuerpo, alma y espíritu, nos vemos, en una próxima oportunidad, para la gloria y honra, del Señor, y así, si Él nos los permite, que Dios les bendiga, amén, gloria al Señor Jesús.